hola queridas amigas alguien dijo rosa por casualidad alguien se le escapó la palabra el color del verano sabían no cierto bueno miren el pantalón divino que tengo de craval por supuesto de craval fem y qué mejor que el rojo para que juntos se fusionen y se vean espectaculares son un dúo maravilloso con esta blusa que es la protagonista total y absoluta de mi look miren los hombros divinos como se ven acá todo lo que vamos a destacar es esta parte yo me dejé estos alitos que los tenía en el look anterior pero me parece que fueron bien funcionaron porque no hacen mucho ruido bueno el pelo suelto que también lo podemos atar para que se destaque esta parte de acá y bueno fíjense lo que es este look divino espléndido ideal para un evento que no sea tan 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 elegante si es muy elegante cambiamos el pantalón y ponemos otro color pero bueno el detalle está en la en esto ni hablar y en la combinación del pantalón rosa con las sandalias rojas en craval van a poder encontrar todo este tipo de ropa increíble todos los talles para todas las mujeres para todos los estilos en ayacucho 1981 espacio sean pierde del jueves 7 al domingo 10 de diciembre nos vemos por allá